Hoy es jueves de escuchar el comentario, la reflexión que tiene el doctor Javier Orozco Alvarado, ex-rector del Centro Universitario de la Costa. Él es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, en España, experto en comercio exterior y finanzas, en finanzas internacionales, ex-presidente del Colegio de Economistas Jaliciense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a escuchar. Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy voy a hablar sobre la ruta de la recuperación económica en México. Pues en una economía, la forma de medir el éxito de cualquier gobierno es a partir de los resultados macroeconómicos o de mediciones cuantitativas como el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero también se pueden medir con relación a la calidad de vida, el grado de felicidad de sus ciudadanos o en la confianza que les inspiran quienes los representan en el gobierno, como sucede en los países nórdicos. Por lo tanto, la evaluación de los resultados económicos puede ser desde una visión tecnocrática o desde una perspectiva social. Por eso, hoy en nuestro país, los simpatizantes de la tecnocracia neoliberal ven con timidez los resultados económicos porque siguen aferrados en que la recuperación económica solo puede lograrse con endeudamiento externo y con el rescate de las grandes empresas privadas. La realidad es que los componentes del PIB no solo tienen que ver con el nivel de las inversiones, sino también con el consumo y las exportaciones. Aunque la inversión extranjera en México no es tan espectacular como se esperaba, se calcula que actualmente esta asciende a más de 17 mil millones de dólares. Para entender por qué vamos en camino a la recuperación, podemos añadir que no solo se mantiene un buen nivel de inversión extranjera a pesar del COVID, sino que también existe un nivel récord de las exportaciones hacia los Estados Unidos, las cuales alcanzaron un superávit de más de 9 mil millones de dólares. Además, según datos del INEGI, el consumo o venta minoristas alcanzaron un repunte de 7.8 respecto al mes de mayo, lo que significa que la gente, o sea los consumidores individuales, han mejorado su disponibilidad adquisitiva gracias a los programas sociales de rescate a los más necesitados instrumentado por el Gobierno de la República. Por hoy es todo y espero tengan un buen día.